Y que chuita, tú y yo, vamos a escuchar más Llama, llama Uno más Amor secreto, secreto cariño Amor secreto, secreto cariño Entre tú y yo, y a lo que yo me estoy Sabiendo más, manás que tú me estoy Amor secreto, secreto cariño Eres casada, y yo soy solterito Eres casada, y yo soy solterito Eres casada, y yo soy solterito Y yo no tengo preso Sabiendo más, manás que yo Eres casada, y yo soy solterito Eres casada, y yo soy solterito Sabiendo más, manás que yo Entre tú y yo, y a lo que yo me estoy Feliz 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 ¡Oye! 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 ¿Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! Música Siempre por Guadalajara, Perú, Villa, Guadalajara, Vamos, Guadalajara, Frenes, Cuerra, Borrillo, Guadalajara, Vamos, Dios, Olimpas, Por Callagacha, Cerveza, 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 ¡Arriba, Lizay! ¡Arriba, Lizay!